Re-Paulo, ¿Futre es anti-madridista? Buena pregunta. Tengo manía. Antí, antí... Odio, no. No, 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 no. Manía, manía. No tengo odio al Madrid. Estos no lloran cuando ellos ganan. Me cuesta, porque yo llorei una vez. Me quedé en 2008, en 1998, en 1998, ha pasado 21 años, llorei una vez de tristeza, de un partido, y llorei dos de felicidad. Estos tres partidos, uno de tres tres fue a Lisboa. Este día fue muy duro. Por la manera que ha sido, tocar en la gloria en Lisboa. Lloramos mucho, lloramos mucho ese día, Paul. Este día lloré, y me acuerdo que desconecté, solo conecté al teléfono el lunes. Que fuerte. Parecía que jugaba. Estabas ahí, que te querías saltar al campo también. Es que es duro para un Atlético. Ya ni podías saltar. Claro, ya no podías saltar. Sabes, en un momento que empatas, sabes que el equipo ya no... si el Madrid marcase, anímicamente, iban a buscar fuerzas. Y nosotros perdíamos. Ya no teníamos fuerzas, se acababan las fuerzas. Sabíamos que... Ese fue el único partido en que lloraste de tristeza. Desde que me retiré. Claro, después de retirar, sí. Y en el que lloraste por tristeza, cuando estabas en activo? Oh, muchas. ¿Y qué más recuerdes? Muchas. Muchos de sacarme al baño y... Y dar verdad. Al baño del vestuario, sí. Varias, varias veces. Entiendo, no? Sí. Y de llegar a casa y... Ha habido derrotas duras, durísimas, no? Te preguntaba si eras antimadridista, porque... Tú estuviste a punto de fichar por el Real Madrid. De hecho, muchas entrevistas... Sí. Que has conseguido, dices que... Eres de los pocos jugadores que tenía el contrato ahí. Jugabas en el Olympique de Marsella. Sí. Y que lo rechazaste. Tú... ¿Te imaginaste o te pudieras imaginar en algún momento un futre madridista? Un futre del Real Madrid? Vamos a ver. Tienes que ver que... Yo soy un profesional. O era un profesional. Eh... El Madrid es uno de los mejores clubes del mundo, no? Yo estoy en el Marsella. O mejor me voy a... Me voy a... Me voy a... Me voy a la Marsella que está jugando en todos los palcos. Ha habido ganado la Champions. Vamos a jugar la... La Champions también. Vamos a jugar la final intercontinental. Y un mes después de llegar... Corrupción. Un lío total, no? Con el tema de tapí, que ha comprado el partido. Una... Una... Una cosa... Sin palabras, lo que ha pasado, no? Entonces, el equipo podía bajar. La segunda división. Y si miras... Si miras... El equipo del Marsella era... Era una equipo de sueño, ¿eh? De sueño. Y... Ay... No sé si en... Agosto o Setembro nos dicen... Se puede empirar. Claro. Y era la primera vez que abría el mercado... Ah... En Novembro, o Dezembro. Antes... Antes... El jugador extranjero... Imagina, yo estaba en España... En... En... El mercado de enero... Só podía volver a mi país. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. No podía ir... Yo estaba en España, no podía ir para Italia, o Francia, o... Perdón, sí. Só podía volver... Los extranjeros... Só podía volver a su país, ¿no? Entonces... El primero año... Que abre... Un poco ya... Un poco ya todo, ¿no? El mercado... Sí... En Novembro, Dezembro... Y ellos nos dicen a nosotros... El Marsella... Mira, esto... Esto va a cair a segunda división... No se sabe... Empiezan a negociar... Con los clubes... Nos deran un luz verde... Y entonces... Cuando aparece el Madrid... Que pasaba entonces... Yo tenía... Cuando me voy al Benfica... Había firmado... Una cláusula... Que para volver a España... Otro equipo... Rival de la Leticia... Tenía que pagar una barbaridad... Si era dos mil millones... O mil millones... Entonces era... Y... Cuando llegué al Madrid... Le explicó esto a ellos... Y yo mismo llamo a... A Rilly Hill... Y él negociaba... Como es nuestro... O sea que... Contactaron entre ellos... No... Yo hablo... Mira está pasando esto... Pero... Porque había que pagar a Marsella... Pero aún más... También después a... Al Arendt... Claro... Sí, antirrivales, antirrivales, ¿no? Bueno, parecía lo que pasó con Agüero, ¿no? Que decía que no podía fichar por el Madrid en ese momento, o...? No, es una cosa antirrivales, si tienes que venir, hay que pagar. Pero el Guillermo está pagando que negocia, negociaron y llevan un acuerdo. Y entonces es cuando yo tengo luz verde para... Para poder... Para negociar. Resto ahí varios días, hasta que llego a acuerdo definitivo. Y tengo el contrato para firmar, no me acuerdo los hombros del directivo que estaba ahí. Y voy al baño, y tengo el Fábio y Pablo, mis hijos, tenían 4 y 3 años, eran así pequeños. Ah, está ahí, esto es, imagina de... Aquilo fue en septiembre, creo que el Madrid apareció ahí en octubre, a finales de octubre, por ahí. O un poco más, esto es, hace un mes nunca había pensado en mis hijos, en mi familia. Y pensado en mi hijo, en mi ego, ¿no? De profesional. De al Madrid. Nunca había pensado que había sido el jugador de la Leti. El ego estaba por encima de todo. La primera vez que pienso en todo esto, cuando voy al baño, estoy haciendo mis necesidades, ahí, de pie, y miro a barrio y, mis hijos, mi familia, ¿cómo van vivir en mi familia? La primera vez. Que hubiera sido duro. Hubiera sido duro, duro, ¿eh? No, 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 no. Muy duro, muy duro. He hecho muy bien. Sí. He hecho... Nunca te lo llegaste a arrepentiar. No, no, nunca... Arrepentirme. Sí. Nunca. Nunca. Estés, empezamos prácticamente como era el inicio, ¿no? Estás arrepentido, si has... Claro, sí. Antes más vale la felicidad, ¿no? Que tu familia y eso, ¿a qué sí? No, y no existe. Aparte mi familia, aparte lo que iba a vivir, no podía, era imposible vivir en Madrid. Yo creo que hoy era el traidor. Claro. De todos los tiempos. ¿Y el Barça te hubiera sido? Era buena época, ¿eh? Si es... Podía ser distinto. Podía ser distinto. No era tão... Tão grave. Claro, no hubieras... Era algo así, yo creo que no. Creo que no. Creo que no momento... Ah, no fui capitán del Atleti. Al momento que pensé, familia, capitán del Atleti... Claro. ¿Y en qué equipo te hubiera gustado jugar aquí en España, que no funciona el Atlético de Madrid? Porque el Barça y el Real Madrid están descartados. Pero en qué equipo te hubiera gustado jugar, fuera del Atlético? O ese Atlético y nada más. No, Bilbao, Bilbao. El Bilbao. El Salomés era una cosa... Era una cosa increíble. A mí me encantaba jugar en Salomés. Más por él, más por él. Por la afición también. Es una afición que entiende mucho de... De fútbol. De fútbol. De fútbol. Salí por la Porta Grande y un día... Estrés, la gente aplaudindo. Pero... Porque son un mes y era una... La catedral... Era un... No sé cómo es ahora. No, 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 no conozco. Es un campazo. No conozco. Pero entonces, la catedral que entrava existe. Fútbol no. Claro, pero ahí no podía jugar extranjeros. Claro, claro. Ni... Ni... Claro. Ni españoles... Nascidos fuera del País Vasco, ¿no? Eso es. Oye, ¿jugaste con Maradona? ¿Llegaste a jugar contra Maradona, sí? Jugar contra, pero con él es las selecciones del mundo. Cuando era las selecciones del mundo. Ahora que son los amigos de contra... Los amigos de... No, no. Cuando era... La verdadera selección del mundo. Los convocados por... O sea, que equipo contra equipo no le daste a jugar. Equipo... En Sevilla, sí. Claro. Cuando estaba en Sevilla. En Sevilla, sí. Pero es que esa época de Maradona en Sevilla tampoco fue muy lúcida. Venía... Sí, pero tu pregunta, Jugu. Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿Y qué jugador, recuerdas tú, el que más te haya gustado enfrentarte? ¿Qué dijeras tú? ¿Te enfrentaste a él y dijiste, jueg? Defensor. Bueno, atacante, defensor medio. ¿Qué te sorprendió? No, el Butré era un fenómeno. ¿El Butré? No, el Butré. O sea, el pegado de pronto el corazón aceleraba, ¿no? Cuando yo tenía el balón en los pies, yo estaba en el otro lado. Pero sentías, ¿no? El peso del talento. De ahí va a salir algo, ¿no? El Butré era un fenómeno. Decían que se asemejaba mucho a Iniesta. Que había ciertas cosas que se podían parecer. Sí, sí, algo ahí. Sí, una clase. Por ahí, ¿no? Pero el Butré... O ver, te deciden. O Iniesta también, no, pero él. Sí. Hasta luego, ya. Porque estaba, era goleador también, el Butré. Sí, claro. ¿Quién estaba más ahí de mi tiempo? O Hugo Sánchez también era un matador. Hablando del Madrid, ¿no? Sí, sí. Del Barcelona, que estaba ahí. Ah, bien el Dream Team, se tú es cofre también. Después... Tenías ahí unos... Era una época de jugadores. Por una época... Fue, no da época. No da época. Es que yo pillo la Quinta del Butré, quitándolo a Butréguén, a Mitchell, a todos, que eran unos cracks. Y después bien el Dream Team. Mi Aleti pilló las dos... dos equipos históricos, ¿no? Claro. No era... Y tuvimos ahí casi para ganar la Liga. Es lo que me... Una espina que tengo aquí, ¿no? Que se te quedó ahí, ¿no? Sí. Me quedó... Esta espina y... Y no hacer algo importante con Portugal. Las dos espinas que tengo. Entonces, fuera de cámara nos preguntabas de qué equipo éramos. Y sí que en redes sociales te muestras muy crítico con el Real Madrid. ¿No es? Manía. Tengo una manía, ¿no? Lo digo en ti, no, no, no. No lloro cuando el Madrid gana, ¿no? Pero... Pero... Tengo una manía. Esto es... Pero cuando llegué al vestuario en 87, había... Mira, hay que... Hay que... Cogerte la última gota, ¿no? De sudor, ¿no? Y con el Madrid hay que sudar. Hay que sudar sangre, ¿no? Entonces, aquí... Pero te hace feliz que pierda. ¿Te pone feliz que pierda el Madrid? O por lo menos esa sensación das cuando... Cuando escribís por la red, o sea, es claro. Te he respondido algo a veces, ¿no? No lloro cuando el Madrid gana, ¿no? No, la respuesta te he dado... ¿Y crees que los árbitros favorecen mucho al Madrid? ¿Que un árbitro sabe que él pita el Real Madrid y está un poco acondicionado? Te doy una respuesta y pasamos, ¿no? Si en 2014-15, ¿no? Hubiese... VAR. La Leticia tendría una Champions. A lo mejor. Pero el VAR también falla, porque el otro día ante el Clásico... Pero un fuera de juego no puede fallar. Esto es un escándalo, ¿no? Puede fallar el árbitro, un penalti... Ok. Fuera de juego, imposible. Esto ahí es un escándalo. Porque hay ahora, las marcaciones, un milímetro no está ahí. Entonces, mira ahora lo que te estoy hablando. ¿Qué ha pasado en Milán? Bueno, en Milán al final fue Juan Carlos. No, no, no. ¿Qué ha pasado? No, Juan Carlos. Ah, sí, golen fuera de juego, sí, es cierto. Entonces, no sé lo que pasaba después. Pero este gol, ¿no vale? Sí, es cierto. Anulado. No, Juan Carlos. Gracias por ver el video.